Hey, T-Ready, indetenible Strike 3, señores, es uno de los calzados que ha tenido mayor aceptación en todo el público en los últimos dos años Es un zapato que ya está a nivel nacional e internacionalmente ya está en algunas tiendas Usted lo está viendo ahí en sus pantallas Strike 3, el calzado del momento pura piel Definitivamente usted puede hacer su pedido al 333-9080 Ahí usted encuentra todo lo que usted necesita para sus pies en cuanto a la ocasión de sport Si lo quiere ocasional, deportivo, jovial, lo que sea, usted encuentra en Strike 3 Haga su pedido o si no visite don la calle Ravelo, número 53 En la Vicente Noble, número 53, casi esquina Ravelo Strike 3, el calzado del momento Hey, T-Ready, indetenible